Saludos queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Telefarándula. El mundo finalmente pudo ver por primera vez al hijo recién nacido del príncipe Enrique y Meghan Markle. El duque y la duquesa de Sussex aparecieron frente a medios seleccionados a puerta cerrada el miércoles, llevando a su primer hijo en brazos, quien nació a las 5.26 am del lunes con un peso de 7 libras y 3 onzas. Harry dijo que convertirse en padre era increíble. Estamos muy emocionados de tener nuestro bulto de alegría. Estamos ansiosos por pasar excelentes momentos con él a medida que lentamente comienza a crecer, dijo. Meghan dijo que su hijo tiene el temperamento más dulce. Es mágico, es bastante asombroso. Me refiero a que tengo a los dos mejores hombres del mundo, así que estoy muy feliz, dijo ella. Se esperaba que la reina Isabel II se reuniera con su bisnieto y sus padres el miércoles, dijo una fuente familiarizada con los planes. La fuente pidió no ser nombrada por tratarse de la vida privada de la familia. Cuando se le preguntó a quién se parecía el nuevo bebé real, Meghan se rió. Todavía estamos tratando de resolverlo. Todos dicen que los bebés cambian tanto en dos semanas y básicamente estaremos monitoreando cómo sucede el proceso de cambio en este próximo mes, dijo el príncipe Enrique. Pero su apariencia cambia cada día, así que quién sabe. Déjanos tu comentario y suscríbete para más noticias.